Bienvenidos al sorteo 6038, estamos en Cafeterito Noche y para hoy viernes 14 de enero nos acompañan los delegados de apostar y lotería del Risaralde en funcionamiento, las baloteras, compra su raspa y listo en todos los puntos, apostar, su suerte y facilísimo, raspa y gana premios al instante, son más de 34 mil millones en premios, los invito a estar atentos al resultado de Cafeterito Noche, el ganador número 6, 6, 6, 0, 4, lo verificamos juntos, gana el número 6, 6, 0, 4, 66, 0, 4, número ganador delegado, eso es correcto. El resultado es correcto. Gracias y a todos los felicitamos, un saludo a todos los apostadores en Filadelfia y recuerde que Cafeterito es más oportunidad para ganar.